Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Yo bien. Lo primero de todo, os quiero comunicar que si pincháis en recuadro o subtítulos, vais a poder leer este vídeo en francés, inglés e italiano. Bueno, no me enrollo más y hoy comienza una serie de vídeos temáticos, pero no los voy a hacer yo, los va a hacer mi compañero, Echio. Bueno, Echio, te vas a quedar a cargo de esta serie de vídeos, porque yo a mí no me platico decir que me voy a la playa. Así que chicos, os dejo con él, ser buenos y nos vemos dentro de poco. Buongiorno, fratelli. Hoy comiendo una nueva aventura. Os voy a enseñar cómo pintar la figura de Assassin's Creed. El objetivo de hoy es cómo pintar la tela blanca solo con el aerógrafo. Empezamos. Imprimación. Primero negra y después unas finas capas de gris. En este paso voy a usar el verde alemán, Segunda Guerra Mundial, y va a ser con aerógrafo. Lo primero, poner la pintura en el blister y añadimos agua. Y vamos a remover. Aquí hay un trocito de pintura seca, se saca y seguimos removiendo. Añadimos un poquito más de agua, para que la pintura fluya muy bien dentro del aerógrafo. Voy a usar el Infinity CR Plus. La aguja es 0,15 y la presión a trabajar es 1,8 bar. Presionamos el gatillo para comprobar que la pintura fluye bien y empezamos a pintar. Presionamos un poquito el gatillo hacia abajo y hacia atrás y así aplicamos finas capas. Si presionamos mucho el gatillo hacia abajo y hacia atrás, el chorro va a ser mayor y no va a cubrir muchos detalles. Así es entonces, vamos a hacerlo muy suave. Aplicamos una fina capa, la dejamos secar y así volvemos a hacerlo de nuevo. Para que la pintura cubra muy bien. Fijaos en el recuadro, como estoy presionando el gatillo. Y aquí el resultado final. Primera luz, va a ser con el BASE, Segunda Guerra Mundial. Agitamos bien el bote, lo ponemos en el blister, añadimos agua y removemos. Aquí otro cachito de pintura seca, se saca y nada. Añadimos más agua y a remover. Lo ponemos dentro del aerógrafo, comprobamos. Vemos que funciona bien. Y vamos a aplicar la primera luz. Nos acercamos un poquito más. Y vamos a aplicar la pintura en esta posición. Fijaos en la posición del aerógrafo, como está puesta. Así el chorro va a estar en las zonas más altas de la figura. Por ejemplo, en la capucha, le estoy dando, sobre todo en la parte de arriba. En las zonas más bajas, también le aplico pintura, pero va a ser menos capas. Zonas más altas, más capas. Zonas más bajas, menos. Zonas más bajas, menos. presionando hacia abajo y un poco hacia atrás tenemos que conseguir un resultado muy muy fino también voy inclinando un poco el aerógrafo para pintar las zonas más hacia afuera por ejemplo la chaqueta veis que estoy dando más por el pecho entonces se inclina un poco el aerógrafo la pintura va a quedar en las zonas más hacia afuera por ejemplo una manga me centro en la zona superior fijaos en los dedos se inclina el aerógrafo y le pego al gatillo la pintura va a quedar en la zona más altas la zona interior va a estar sin pintar pues en la manga es el mismo proceso si inclinamos un poco el aerógrafo el chorro va a pegar en las arrugas más altas y dejando sin pintar las zonas más profundas aquí el resultado final siguiente luz va a ser con marrón cubierta muy importante agitar los botes ponemos un poco de pintura en el blister y vamos a añadir agua fijaos muy bien la dilución si ponemos poca agua lo que va a hacer que la pintura va a estar más espesa y se va a atascar más el aerógrafo así que añadimos agua y fijaos muy muy bien en la dilución qué nos pasa aquí el cambio de color es muy brusco el marrón cubierta con el color anterior así que un truco es añadir el beige segunda guerra mundial añadimos un poquito para que para que si el color no sea tan fuerte al aplicarlo añadimos un poco más de agua y removemos comprobamos que funciona bien y aplicamos la siguiente luz fijaos sobre todo en el movimiento del dedo como presiono el gatillo me acerco más y presionamos muy muy poco si presionamos mucho el gatillo hacia atrás nos va a pegar un chorro muy grande y nos va a tapar toda la figura así que fijaos muy bien como voy presionando el gatillo hacia abajo y un pelín hacia atrás la posición del dedo es ésta si ponemos el dedo en otra posición no vamos a tener un control del gatillo así que os lo vuelvo a repetir fijaos muy bien en el recuadro voy aplicando luces en la manga un poco inclinado para que así el chorro peque justo en las arrugas como podéis observar es un trabajo muy delicado tenemos que ir muy despacio fijaos en la manga donde estoy aplicando la luz en la zona más alta la capucha igual zona más altas más capas de pintura voy insistiendo trabajar blancos es un color muy difícil aquí el resultado final siguiente luz voy a usar hueso agito muy bien el bote y comprobamos que este color es demasiado fuerte que hacemos coger el color anterior que es marrón cubierta y hacer una mezcla añadimos agua y removemos añadimos un pelín más la dilución tiene que quedar muy bien para que nos atasque dentro del aerógrafo para que nos atasque dentro del aerógrafo de luz. Este paso tenéis que ser muy, muy precisos. Arrimamos, nos acercamos un poco más a la figura y fijaos en la posición del dedo. Un poco hacia abajo y casi nada hacia atrás. Así vamos a tener un mayor control del chorro de la pintura. Y vamos aplicando las luces. Partes más altas, aplico más capas. Fijaos cómo pinto la manga. Inclino un poco la figura y le estoy dando el chorro justo en las arrugas altas. Muy importante tener un buen control del arógrafo. Esta figura es muy, muy pequeña. Y es muy complicada. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Cuanta más capas le demos a la misma zona, el color se vuelve más intenso. Aquí el resultado final. Como podéis ver, tiene más luz en la zona alta de la capucha, en la hombrera, en las mangas. Esto le hace falta definición, que en el siguiente vídeo lo vais a ver. Vamos a usar el pincel para definir todas las arrugas, todos los micro detalles. Y así que es necesario el uso también del pincel. Como podéis ver en la manga aquí, la zona interior está más oscura, la exterior tiene más luz. Y bueno, el proceso fue sencillo, ya que teníamos un buen control del arógrafo y del gatillo. Os recuerdo el truquillo ese, que no es un poco, así el chorro da en la zona más alta, en la zona más profundas, queda en sombra. Insistimos más, en las zonas altas. Si llegasteis aquí, habéis completado el objetivo. Y os voy a hacer un regalo. Voy a sortear esta figura. Tenéis que suscribiros al canal, dejar un comentario en el vídeo y darle a like. No os olvidéis de pinchar en la descripción del vídeo, para ver todo el listado de herramientas que uso. ¡Ci mediamo! ¡A la próxima puntata! ¡A la próxima puntata! ¡A la próxima puntata!